Dos palomitas volando, a la buena volverán, a la buena volverán, pero a Maracaibo cuando De Maracaibo salieron dos palomitas volando, a la buena volverán, a la buena volverán, pero a Maracaibo cuando De Maracaibo. Panela Großmann. I y 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 i Y y y y shy y y aan y y y y y y y yl y y y y. Y 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 Le voy a robar un rayito al sol para regalarte lo solo a ti y tu cabellera podrás adornarla con un bebé de oro que viene a mí Esta pequeñísima serenata con poquita voz se podrá cantar Cada enamorado o su enamorada se la cantará, se la cantará Le voy a robar un poquito al mar para regalarte lo solo a ti y su lindo verde pondrás en tus ojos para que le mire Tomás a mí Esta pequeñísima serenata con poquita voz se podrá cantar Cada enamorado o su enamorada se la cantará, se la cantará Le voy a robar un rayito al sol para regalarte lo solo a ti Y tu cabellera podrás adornarla con un bebé de oro que viene a mí O esta pequeñísima serenata con poquita voz se podrá cantar Cuando mi enamorada o su enamorada la susurrará, la susurrará, se la cantará, se la cantará, se la cantará, se la cantará Alfredo Castro Pérez, representando como embajador del Perú en nuestro país Igualmente nos acompaña el señor Roberto Madero, encargado de negocios de Cuba La señora Claudia Samayoa, encargada de negocios de la Embajada de Guatemala en nuestro país Y el señor Enrique Delgadillo, asistente de cooperación educativa y cultural de la Embajada de México en nuestro país Gracias, queridos amigos, esta iniciativa del Festival de Boleros quisiera recordar que fue apoyada desde su primera edición Por nuestro hermano y amigo, el ingeniero René Núñez de Paz de Cáncer Quisiéramos siempre tener esa gratitud con él por el cariño que le puso el festival Y por sí, pues nosotros lo seguimos teniendo en el comité organizador como un miembro de honor Un miembro que está siempre con nosotros en este género que tanto le gustaba Quisiera, antes de hablar del Festival de Boleros, incidir rápidamente que queríamos iniciar esta actividad Justamente celebrando los 25 años de Camila Tabaca Como todos sabemos, una agrupación que se formó con la iniciativa de Raúl Martínez y de otros amigos Y hemos venido recorriendo muchos senderos, incursionando en muchos géneros de la música Incursionando en muchas facetas musicales Y realmente lo hicimos pensando en nuestro país Venimos educados de una formación clásica Y comenzamos a hacer muchas cosas en 5 años, en los primeros 5 años Pero inmediatamente nos dimos cuenta que había un vacío En la producción discográfica, en la producción de conciertos, de vertáculos Y nos dimos a la tarea de incursionar poco a poco grabando discos Hubo años que grabamos hasta 3, 4 discos Entonces ahí venimos despertando el interés, recorriendo los senderos, los caminos, las ciudades Y hoy por hoy pues hemos calado por suerte Y agradecemos a nuestro pueblo por tenernos siempre en su corazón Quería enseñarles una breve iniciativa que tenemos alrededor de toda la celebración que va a ser todo el año Queremos presentarles oficialmente el logotipo del 25 aniversario Que estaremos ocupando durante todo este año Esta modernidad mal entendida a veces no funciona Este es un logotipo que lo hicimos con nuestro amigo Jorge Fittler Y va a significar realmente el esfuerzo que hemos hecho en este 25 Aquí tenemos el comité organizador del festival y también Espero lo que tienen que ver con la jornada del 25 aniversario Pasemos en la otra lámina Esto estamos trabajando fuertemente en la memoria histórica de la Camerata O sea prácticamente ahí va a estar reflejada todo el trabajo que hemos hecho desde el 1992 hasta nuestros días Felicidades Povedas como músico, regentista y arreglista que se ha destacado en este género del polegio Un aplauso para ustedes Este es lo que les hablaba del concierto aniversario Va a ser un compendio prácticamente una antología de todos los espectáculos que hemos hecho Que va a durar como hora y 20 minutos Van a ser los precios y piezas muy breves Desde la música clásica, universal, latinoamericana, nicaragüense Un espectáculo que venimos preparando hace más de 6 meses Tenemos ya casi todo listo y eso lo van a ver ustedes reflejado en toda la parte artístico, técnico, musical Que se realizará el 23 y 24 de marzo En la ocasión tenemos con dos amigos europeos La preparación de este musical Mamma Mía que sale en los primeros días de mayo La serenata a las madres que realizamos casi todos los meses, todos los años Pues estará justamente con Camerata Baja, el trío Los Juglares Y ya es un espectáculo que tradicionalmente lo hacemos en el Teatro Nacional Este espectáculo que nació justamente en el aniversario número 11 de la Camerata Y con el éxito que tuvo pues se vino haciendo como un clásico todos los años Otra Este es el proyecto que hacemos todos los años en coordinación con el Teatro Nacional Camerata Baja, artistas invitados al teatro Algunos son los cantos de la revolución que recorremos también varias ciudades de Ligar Otra Este es un proyecto que hemos venido trabajando Y vamos a coordinarlo, estamos coordinándolo con la embajada de Estados Unidos Y los otros amigos de Unchum Que es un homenaje a la banda de los años 70 como Chicago, Tierra, Viento y Fuego Jackson 5, toda esa generación de bandas famosas que hacían arreglos orquestales Y queremos pues saludar la independencia de los Estados Unidos Y también celebrar con ellos la alianza que hemos tenido este mucho tiempo Haciendo espectáculos y musicales A la cultura cubana que igual tenemos más de 18 años de hacerla Y la vamos a programar siempre con embajada Ahora queremos hablarles de este festival, es el quinto Queremos iniciar justamente la celebración de nuestro aniversario con este espectáculo Y querríamos dedicárselo, queremos dedicárselo a nuestro hermano Este... Un gran músico, un hombre que ha cultivado el género del bolero Y para ello hemos hecho invitaciones a amigos de... Boleristas o boleristas de México, Perú, Cuba, todo Centroamérica Y quisiera agradecer a cada uno de los embajadores aquí que nos acompañan Para unirse a este esfuerzo que este año sumó dos ciudades más Inotepe y San Carlos Eso nos alegra mucho El día viernes vamos a estar inaugurando simultáneamente en Masaya, Granada y León El sábado estaremos en Inotepe, Huigalpa y Matagalpa Y el domingo estaremos en Didiampa y San Carlos Ya en la noche que vamos a estar todos juntos Va a ser el día, el munes 13 Y el 14 en Calería Santo Domingo Como tradicionalmente lo hacíamos con el apoyo de nuestro amigo Fernando Robleto A partir de las 6 de la tarde donde también están todos los invitados Como ustedes saben, el bolero es un género que nació en Cuba Pero se ha diseminado por todo el mundo La canción que más se escucha en China En los carabobes se llama Bésame Mucho Ustedes ya saben que cantidad de habitantes tiene China Y eso demuestra que la música latinoamericana ha viajado Ha estado presente y está presente en muchas partes del mundo Quisiera agradecer a Edwin, a José, a Guármaro Por el apoyo incondicional que nos dan desde la bancada Y de ayudarnos también con otras alianzas Y a otros amigos como Claro Que por fuerza mayor no han estado acá Y eso demuestra pues la voluntad nuestra de Camerata De Teatro Nacional porque tenemos una fuerte alianza De llevar gratuitamente a estas ciudades Este concierto dedicado al maestro Este festival dedicado al maestro Universidad de Coveda Aprovecho para agradecer a A Ofilio, para agradecer a Rosita, a César, a los muchachos Que nos van a acompañar esta tarde Porque queremos hacer una conferencia diferente Porque siempre el bolero invita a algo más Así que después de que escuchemos las intervenciones de nuestros amigos Pues podemos irnos allá a compartir A hablar de boleros, de música Con un respectivo vino, flor de caña Un pequeño refrigerio Gracias al embajador de Perú, de Cuba Del Salvador, de Guatemala De México Y otros que no están presentes Por el apoyo que nos han dado Nos alegra mucho Estamos muy contentos Con la calidad artística de los representantes De cada uno de sus países Y eso demuestra que después del festival de Cuba De boleros, el de Colombia Ya el tercero es Nicaragua Porque hay siempre una Siempre hay un deseo De venir al festival Nos escriben con tiempo los amigos Y eso demuestra Pues que estamos posicionándonos En este género que nos gusta a todos Muchas gracias Estoy muy agradecido por la presencia de ustedes Y espero Que de esta reunión Sagan cosas positivas Cosas bonitas En referencia al festival Pueden preguntar Lo que desean Si tienen Algunas preguntas extras Vamos a contestarlas Gracias Gracias Hermanos que nos acompañan La tarde de hoy Primero es una bendición Que nos otorga a Dios Estar aquí reunidos de nueva cuenta Apoyando el festival Internacional de Boleros Es Nuestro gobierno De reconciliación De unidad nacional Y su expresión parlamentaria Que es la bancada del Frente Sandinista De la Nación Nacional Que tiene La enorme satisfacción La gran distinción De acompañar año a año A los mejores talentos nacionales En este género Bello En el cual cada nicaragüense Se identifica Por poder dedicarte Este quinto festival Invitarnos a todos Y a todas Para participar Para votar En los diferentes departamentos De la Nación Nacional De la Nación Nacional Y esperamos que se llene Con todo nuestro pueblo Montagoberto Palacios Rebeca Molina Adilea Gutiérrez Grupo Ya Estar Ralinero Ocumbrales Cameratabal De Guatemala Tenemos a dos amigos Rocío Recinos José Andrés Barrios Rubio De Colombia Cruz Ángela Para Jogranados Emilio Grijalva De Costa Rica A dos amigos Rodolfo Álvarez Y una cantadora Tica nicaragüense Que ¿Cómo se llama? ¿Quién? Flor Urbina Flor Urbina Flor Urbina Flor Urbina De Panamá Estará Anny Sobato De Perú Una gran artista peruana Rosa Muzmán Muy conocida en el país Con mucha tradición Como intérprete Como obrerista De Cuba Tendremos a Rachel Valladares A Honduras Oro para Elizabeth Verde Powering Y tendríamos Bueno Eso son todos Lo otro que quería comentarle Que se me había olvidado Que esto tampoco Fuese posible Sin la alianza Que tenemos Con casi once Alcaldía del poder ciudadano En todo Nicaragua Con primer término Felicitaciones Y agradecimiento Al estupendo Director del Teatro Nacional Rubén Darío Flor Urbina Que año a año Mesa a mes Y día a día Nos demuestra Su calidad Subventiva Para llevar adelante Eventos De esta naturaleza Felicitaciones también A la Asamblea Nacional Por haber Concebido Este show Esta presentación Internacional Sobre música Que une Aún más A nuestros pueblos Yo estoy casi seguro De que la mayoría De los que estamos Rodeando Esta mesa principal Seguramente Hemos sido Concebidos Al son De un bolero ¿No es cierto? Por la belleza La belleza Que eso Que ese ritmo Que esa música Tiene ¿No es cierto? El Perú participa Con Rosita Guzmán Muchísimas gracias Por haber Incorporado al Perú Por primera vez Y esperamos Digamos Que la participación De Rosita Haga que nuevamente Sea el Perú invitado Felicitaciones A todos A mis compañeros A Cuba Que representa Al Caribe Y a los amigos De Centroamérica Que van a adornar Este precioso festival Alen Roberto Unas palabras Del encargado de negocio En el pasado Realmente Estoy muy satisfecho De poder estar acá En Nicaragua Y tener la posibilidad De presenciar Un festival De este tipo Como saben En Cuba Se desarrolla El festival Bolero de Ovo Cuba Es un país Netamente musical Pero el bolero Es uno de los géneros Realmente más Significativos En Cuba Y como decía Acá el embajador De Perú Realmente Ha motivado Mucho A relaciones Y muchos Intercambios Yo Le decía Cuando venía Sobre todo Cuando me estoy bañando Interpreto bolero No me baño mucho Pero Pero me interpreto Como estoy bañando Y realmente En Cuba Prácticamente Todo el mundo Y estoy seguro Que muchos países Que más es que viene Interpreta bolero Porque realmente Es una música Que Que realmente Impira ¿No? Impira La felicidad Impira la vida Impira Realmente El sentimiento De amor Y en este mes Que es precisamente El mes de la mola y la mitad Pienso que El bolero Sin duda Le deseo muchos éxitos Sé que va a tener éxitos Veo que tiene Interprete Interprete prácticamente Por lo menos aquí De la región De América Latina Y estoy seguro Que Será el quinto Pero habrá muchos más Y que seguirán Cultivando Muchas gracias Por esta genial idea De desarrollar Festivales de Bolero Acá en el mundo Gracias Queremos Más que todo Invitar A todos los nicaragüenses Que disfruten Estos once conciertos Que va Que está organizando Este comité organizador En Nueve ciudades De nuestro país Así que Esta es una Oportunidad Que Debemos aprovechar Todos los nicaragüenses Para disfrutar De los grandes talentos De nuestro país En el género De bolero Y De grandes talentos Internacionales De De once países Que van a estar Presentes En este quinto Festival Internacional Del Bolero Así es de que En este mes Del amor y la amistad Que mejor oportunidad Para disfrutar De la gran calidad Que va a tener Este quinto Festival Internacional Del Bolero Así es que Invito a todos los nicaragüenses A que participemos Gracias Gracias